Pero ha llegado el momento en que todos pongamos de nuestra parte ahí para subir a ese escenario y podamos hacer bien las cosas y podamos triunfar ¡Fuerza México chicos! ¡Fuerza! ¡México chicos subiendo al escenario! Te busqué y te encontré a Malaya Te abracé y te besé en la playa